La Alcaldía 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 que lleguen serán tratados de la mejor manera y serán hospedados en hoteles para no ser metidos en carpas o en albergues o en la red de inmigrantes. Tendrán un trato preferencial con respecto a los otros grupos poblacionales. La doctora Justi tiene ya toda la parte de la organización de la logística. ¿Cómo está preparada para recibir a nuestros cuadrilleros compatriotas? Bueno, sí, la ruta diseñada y que les vamos a socializar es la siguiente. En el punto de migración en la frontera, en el corregimiento de Paraguachón, Migración Colombia recibe oficiosamente, legalmente, a los compatriotas deportados del vecino país. En ese mismo punto, Migración, la registraduría, identifican a estas personas y corroboran que de verdad sean de ciudadanía colombiana. Allí mismo la Defensoría del Pueblo les recepciona una declaración, una encuesta para poder, pues, hacer la garantía de los derechos. Luego esas personas son trasladadas hasta nuestros municipios en un transporte digno que para tal efecto ha diseñado la red del migrante y que son financiados con recursos de la gobernación del municipio y de la Cruz Roja que también está apuntando al tema del transporte. En ese transporte son traídos hasta el casco urbano en nuestro municipio, en los 190 albergues que hemos diseñado para estos compatriotas allí en condiciones dignas les brindamos los servicios de alimentación, hospedaje, kit de aseo, porque muchas de estas personas llegan con muchos días sin asearse. Les damos la alimentación, también se les atiende el tema de salud. Los que necesitan ser trasladados hasta el hospital son trasladados en una ambulancia que para tal efecto tiene la red y que aquí hemos tenido un aporte importante del gerente del hospital y su equipo. De la misma forma se les brinda un apoyo psicosocial. Estamos involucrando además de las entidades que ya había anunciado a la Registraduría Nacional y al ICBF con el fin de poder atender integralmente el tema de los menores de edad. De la misma forma aquellas personas que quieren llegar a su ciudad de origen ha dispuesto a la red del migrante entregarles unos pasajes en unos vehículos, en unos buses intermunicipales con todas las condiciones para que ellos puedan llegar a su ciudad de destino y reiterarse con sus familiares. Doctora, es importante recalcar la labor impresionante de la Cruz Roja y la defensa civil que antes no teníamos la defensa civil y hay 30 funcionarios de la defensa civil en el municipio y que traen 150 albergues para nuestros connacionales. Tenemos 30 segundos jóvenes para finalizar. Sí, eso. Agradecer a la defensa civil será un aporte. Por último decirle a los maicaeros pedirles la solidaridad con nuestros compatriotas a nivel de secretarios de gobierno del departamento de La Guajira estamos promocionando que este viernes 28 todos portemos la camiseta tricolor como un gesto de solidaridad con nuestros compatriotas. Nosotros como municipio receptor estaremos y continuaremos en cabeza del señor alcalde atendiendo de la mejor forma a estos hermanos. Muchísimas gracias a los secretarios de salud de Justo Vergara Viloria y de gobierno Justi López Bolívar. Mañana otro estómago de interés aquí en La Caliente. Gracias. 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 Gracias.